Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres Oh no Oh no Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Mi pobre alma seguía enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te dije La mejor de las suertes Me propuse No hablarte Ni verte Y hoy te has vuelto Ya de eso no hay nada Yo no puedo Ni debo quererte Y ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y ya no te aferres 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 Y ya no te aferres